Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más o menos de información, por decirlo así. Y quiero hablar de varias cosas porque hoy no voy a poder subir el vídeo de Clash Royale. Entonces, aprovecho, hago este vídeo, aunque tengáis de fondo esto de Geometría y ahora explico varias cosas de información para que lo vayáis sabiendo y demás. Y así, por lo menos, estáis informados de lo que va a pasar. Vale, quiero decir una cosa. Primero, para el especial 20.000 suscriptores que mucha gente me ha pedido en plan, cagón, preguntas y respuestas, pues voy a hacer un pregunta y respuestas, pero el pregunta y respuestas lo voy a coger de aquí, de Twitter. Entonces, ¿qué tenéis que hacer si queréis preguntarme algo y queréis salir en el vídeo? Pues buscáis por aquí, bueno, buscáis no. Tenéis que hacer cualquier tipo de pregunta que queráis, en plan, escribís aquí. Y yo qué sé, ponéis, por ejemplo, voy a poner yo aquí una pregunta en plan, esto es una pregunta. Y tenéis que poner sí o sí este hashtag, este en plan, ponéis esto, no sé por qué se queda así, bueno, da igual. Ponéis aquí Cris20, si me deja, Cris20k y ya está. Con ese hashtag, ¿vale? Así en plan, ya esa pregunta yo la encontraría en plan, busco únicamente con el hashtag ese de Cris20k en plan, claro, lógicamente, Cris20.000 suscriptores. Entonces, si queréis hacerme una pregunta para salir en el vídeo del especial de 20.000 suscriptores para preguntas y respuestas, pues ponéis cualquier tipo de pregunta, lo que queráis yo así. Si son preguntas lógicas normales que se puedan responder, las responderé en el vídeo. Que haré próximamente cuando haya, no sé, una cierta cantidad de preguntas, yo cogeré bastante, intentaré coger bastante. Y las iré respondiendo en ese vídeo, ¿vale? Eso es una de las cosas que quería aclarar. Otra cosa es de que voy a hacer directos ahora para hacer un recopilatorio de vuestros niveles de geometrías. ¿Y cómo hacer eso? Pues me tenéis que hacer vosotros a mí challenge, o sea, desafíos, en plan, ¿cómo tienen que ser esos desafíos? Pues tienen que tener este nombre, en plan, le ponéis al nivel este nombre. Jesús Challenge. Así, como estáis viendo en pantalla ahora mismo, Jesús Challenge. Entonces, yo ahora mismo le daré a buscar, hay gente que ya está enterada, entonces habrá hecho su nivel y eso. Y aquí me saldrán, pues, una lista de niveles, que no sé cuántos habrán, pero bueno. Hay estos por ahora, pues yo que sé. Haré directos pasándolos, pasándolos, no jugándolos, pasándolos, completándolos del todo, vamos. Entonces, si tú quieres participar también en este vídeo recopilatorio que voy a hacer, lo voy a ir haciendo en directo, jugando todos los niveles que pueda, para hacer un recopilatorio bastante grande. Si tú quieres participar de esto, si eres de Geometrida y quieres participar, solo tienes que hacer un nivel, no sé, voy a poner uno de prueba, que está por aquí, este de Gringel mismo. Hacer un nivel que se llame Jesús Challenge, y no tiene que ser un nivel en plan, tan de por sí que sea como un tipo de desafío, en plan... Pongo este nivel de ejemplo. Que es únicamente con el wave, tengo que intentar pasarlo y ya está. ¿Vale? Es un challenge. Intentar pasar un nivel, no de una duración corta, no largo ni media, en plan, duración corta es un challenge, no es un nivel. Y eso, si queréis participar en eso, pues podéis hacer un nivel corto, ¿no ves? Todos son cortos, 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 lo veis por ahí, y ya está. Esa es la solución de una cosa. Y ya, por último, como este vídeo lo vais a ver antes, ayer no pude editar el vídeo de Clash Royale, el del cofre del Rey Legendario. Entonces, hoy voy a hacer directo, esto supongo que lo subiré ahora mismo y después haré el directo. Entonces, hoy voy a hacer directo, no sé si descometirías, creo que sí descometirías. Y cuando termine a hacer el directo, me pondré con el ordenador para editar el vídeo de ayer y ya subirlo mañana. O eso espero, porque el ordenador que tengo no es que sea aquí un milagro. En fin, si, vamos, para la gente que venga por Clash Royale, pues eso, que mañana estará el vídeo, por lo menos, o eso espero. Y ya mañana también intentaré hacer directo de los desafíos de Clash Royale y etcétera, etcétera. En fin, pues más o menos, todo esto es lo que quería explicar. Pensé que, ya, yo que sé, si vienes por geometridad, ya tienes aquí lo de Jesús Allen. Si quieres participar en el especial de 20.000 suscriptores para hacerme cualquier pregunta, lo tienes por Twitter. Intentaré coger también algunos comentarios de YouTube si veo que se queda corto, pero no sé. Y ya, si estás interesado por el vídeo de Clash Royale, pues va a ser mañana, ¿vale? Intentaré editarlo hoy y lo subiré mañana. Pues nada, pues esto es todo lo que tenía que explicar, así que ahora en un ratito voy a intentar subir esto. Y ya después hago el directo de Geometry Dash y ya está. Así que eso, muchas gracias a todos por ver este vídeo. Así ya estáis informados y nada, nos vemos pronto. Hasta luego.